¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa, chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid y vamos a continuar. Estamos como veis en el mes de abril. Estamos hoy seguramente en el final de temporada. Vosotros lo sabéis, yo no. Sí, bueno, sí. Sí, yo creo que sí. No, estamos abril, quedan nueve partidos de liga, la Champions, la Copa pero yo diría que hoy acabamos la temporada. Joder, se me ha metido algo en el ojo. ¿No te podías meter antes de empezar el vídeo? ¿No? ¿Vale? Más o menos solucionador. Vale, eeeh... No sé si va a ser el final de temporada. A ver. Nueve partidos de liga. Estamos todavía en cuartos de Champions, así que si llegamos a la final sería cinco partidos. La final de Copa. Vamos a ir empezando. Vamos a ir empezando y según se desarrolla el episodio pues veremos si es el final o no. Bueno, vosotros si sabéis si es el final, yo no. Tenemos el primer partido que es contra el Barça. Pues no hay mucho más que ver. A ver, la liga la tenemos casi ganada. Esto es así. Pero es que tenemos ahora a Barça. Tenemos Real Sociedad de fin de semana y de nuevo Barça la próxima semana ya en la Champions en una eliminatoria que sí que es más importante que esto. Un Barça al que si no me equivoco también eliminamos de la Copa. Ojo. Sí, creo que sí, ¿no? Creo que al Barça también lo eliminamos de la Copa. Creo recordar que sí. Bueno, a ver. A día de hoy tenemos un equipo muy, muy superior al del Barça y realmente a cualquiera. Estaba jugando Tabárez. Mira, Tabárez, jugador de nuestro equipo, estaba jugando ahí en el Barça y bueno, pues no ha hecho nada. No ha marcado gol, por lo menos. El gol ha sido de Aleña. Mbappé, Aguilar y The League han marcado para nosotros 3-1 un resultado que en la Champions sería perfecto para meternos en semifinales. Ahora es cuando en la Champions no ganamos 3-1 y ganamos 2-1 empatamos perdemos Esperados, ¿eh? Esperados que se viene ahora. Claro de Jesús, Rillón de Cristiano Ronaldo 114.600.000 ofrece la Lacho por este jugador y con esto estamos comprobando que eso de quitar a los jugadores y poner los transferibles o cedibles parece que funciona. ¿Vale? Parece que funciona parece que se reciben más ofertas, ¿no? Parece como que el juego entiende oye, que no has puesto transferible. Hace un momento también lo estaba, ¿eh? Pero lo acabas de poner. Lo acabas de poner. Nosotros interpretamos que lo acabas de poner. Así que te vamos a mandar una oferta. Pues parece que es algo así. Parece que es algo así. Así que bueno, pues si esto funciona es bueno, ¿no? Si esto de que quitar a los jugadores de transferibles y volver a ponerlos hace que lleguen más ofertas pues es bueno, evidentemente. ¿Que no debería ser así? ¿Que debería demandarte ofertas desde el principio? Pues también. Pues también es una realidad. Pero teniendo en cuenta que eso no está bien pues más o menos le podemos buscar aquí un poco el truco. El Valencia se quiere llevar a Ash Williams cedido. A ver. ¿A mí me interesa este jugador? No, yo creo que a este jugador ya me interesa venderlo. Tiene más de la media permitida para los suplentes y no tiene potencial para ser titular. No, este jugador no quiero cederlo. Quiero venderlo. Este jugador nunca ha llegado a ser importante en el equipo. No sé si lo he llegado a ceder alguna vez pero es un jugador con cero importancia. Es un jugador que ha tenido cero importancia en el equipo y que voy a poner transferible. Es que si es así voy a poner transferible no tiene sitio. Lo tengo cedible claro, lo tengo cedible porque lo tengo... ¿Veis? Potencialmente todo una joven promesa. Este jugador no va a llegar a ser titular. Y ya tiene 86 y media. Ya no tiene 85. No, no, transferible. Transferible y ha dio muy buenas. Yo no sé si este jugador no ha llegado a ser suplente nunca. Algún partido lo ha jugado como suplente saliendo desde el banquillo y tal, pero... Pero no ha llegado a ser importante nunca dentro de la plantilla. Es el Rigen de Bale. ¿Vale? Para que no lo sepa. Pero no es un jugador que haya tenido nunca importancia y no lo va a tener porque ya tiene 86 y media. Y no nos sirve de suplente. Y tampoco nos va a servir de titular en un futuro porque no tiene el potencial para ser titular. Eso es algo que algunos me decíais que puede molar, que puede estar bien de cara a FIFA 20, ¿no? El tema de los potenciales variables. Que, por ejemplo, este jugador, Ash Williams, de repente, pues suba su potencial y pueda llegar a ser mejor jugador. Hay que verlo. Eso de los potenciales variables, hay que verlo. Porque imaginaos la situación de yo tener a Ash Williams cedible desde el principio de la temporada y que no haya llegado ninguna oferta por él. ¿Qué es lo que pasa? Que en una temporada entera sin jugar, en principio, el jugador la siguiente temporada bajaría su potencial. ¿Y eso por qué? Porque no he recibido una oferta de excesión. Pues claro, ahí me estás jodiendo. Ahí es problema del juego. Si yo quiero ceder a un jugador para que tenga minutos, para que no esté parado, mándame ofertas. Vale, mándame ofertas y entonces yo cederé a ese jugador. Otra cosa es que yo al jugador ni lo tenga cedible, ni lo tenga transferible, ni lo tenga nada y lo tenga en plantilla sin jugar. ¿Vale? Pero si yo a un jugador lo quiero ceder o lo quiero vender y el juego no me deja y acaba perdiendo potencial porque el juego no me manda ninguna oferta, ahí es cuando nos metemos en un problema. En fin, Juan Guerra, otro que se va a ir. Otro que se va a ir y no por poco dinero. Juan Guerra, ¿Juan Guerra es canterano? Es posible, ¿no? ¿Juan Guerra es canterano? Juan Guerra es canterano y va a salir por 75 millones. Pues otra venta de un canterano super millonaria, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? La cantera hay que cuidarla, tío. La cantera, sí que es verdad que en el resto de series no la hemos visto tanto, pero es que la cantera necesita un proceso. ¿Vale? Aquí en esta serie de Madrid estamos en la dúo décima temporada. la cantera ha tenido un proceso, ¿no? Y ya se han visto los frutos, ¿no? Isidoro Cano 150 millones, Juan Guerra acabó de vender los 75, otro 75 por ahí. He fichado jugadores jóvenes ya no desde la cantera, ¿no? Sino que he fichado jugadores jóvenes con potencial que después hemos vendido muy por encima. Bogdan, por cierto, me dijisteis en comentarios que yo lo había fichado por 12 millones y no sé si lo hemos vendido por 140. Es que es lo que digo, ¿vale? La gente pregunta ¿de dónde sacas el potencial? El que ha visto la serie desde el inicio sabe de dónde se ha sacado el potencial, sabe que ya no he hecho ningún truco ni he hecho nada raro que simplemente pues hemos fichado jugadores jóvenes y los hemos vendido muy caros y hemos conocido jugadores del filial y los hemos vendido muy caros y hemos traído jugadores gratis que es una realidad. Oye, es una posibilidad de dar al juego ¿por qué no usarla? Y con eso pues hemos ido teniendo un potencial. Iba a guardar la partida antes del partido contra el Barça no sé por qué. Partido contra el Barça en el Camp Nou juega el claro de Jesús. Mira, no lo voy a cambiar. No, no lo voy a cambiar paso. Claro de Jesús si el juego ha decidido ponerlo es el reyente Cristiano y Cristiano es Mr. Champions. Igual aparece, no lo sé. De momento parece de Lima Junior. Acabamos de jugar contra el Barça un partido en casa que hemos ganado 3-1. De momento estamos 1-1 porque ha empatado Darkin. Un segundo gol remata ya al Barça. Un segundo gol nuestro remata al Barça para ese partido de vuelta que tendremos ahora. Vinicius en el 87 hace el segundo y nos vamos a ir a las semifinales ya directamente porque el Barça ya mínimo tiene que marcar dos goles. Me tiene que ganar 2-0 como tiene que ganar 1-3 muy difícil igual que muy difícil está la liga para el Atlético de Madrid le sacamos 18 puntos y quedan 7 partidos son 21 puntos en juego estamos a un partido de ganar la liga. Juan Guerra no se quiere ir al Hoffenheim ¿qué pasa con el Hoffenheim tío? El Hoffenheim fue el mismo equipo que no fichó a Bogdán ¿qué pasa con el Hoffenheim tío? ¿qué problema hay con el Hoffenheim? no lo entiendo hay un problema con el Hoffenheim pero no sé cuál es no termino de saber cuál es el problema que hay con el Hoffenheim la verdad no lo sé no lo sé a ver aquí por lo que me dice a ver no voy a pedir no voy a pedir 80 porque igual no pagamos 80 voy a poner 78 y mira que el juego me ponía 83 millones pero vamos a poner 78 partido contra el Eibar vamos con los suplentes se pierde el partido de Lecon por sanción jugará a Vindabas que se va a cansar para el partido de vuelta contra el Barça pero vamos que el partido de vuelta contra el Barça está está más que hecho marca Valerio Vázquez Valerio Vázquez que tendría que haber jugado antes realmente en la Champions pero bueno el juego puede estar claro de Jesús y tampoco me tampoco me voy a rayar Valerio Vázquez se reivindica visto que no ha sido titular antes se reivindica dos goles y seguramente caiga no pues no va a caer un tercero porque lo ha cambiado Amala Tarimani que también hace un doblete ha salido Madega Bogdán hace el quinto y cinco que se lleva el Eibar y cinco que se ha llevado hace poco del Valencia que lo ponía ahí en resultados recientes ojo el Eibar que no sé en qué situación está pero no pinta bien ojalá sirviese lo de donar dinero a los clubes ojalá sirviese ojalá yo le diese trescientos millones al Eibar y el Eibar gastase esos trescientos millones porque yo como dárselo se los puedo dar otra cosa es que después los inviertan ese es el problema se puede donar dinero a clubes se puede donar pero si yo le doy trescientos millones al Cádiz como le dimos y el Cádiz no gasta ni diez millones de esos trescientos pues entonces es que no es que no voy a hacerlo es que no no me da la gana de darle dinero no para nada Williams otro que puede salir noventa y ocho pone aquí pues yo voy a pedir cien millones a ver entre setenta y cinco y cien espero que por lo menos el Bayern esté dispuesto a negociar Juan Guerra se sigue negociando y claro de Jesús ciento veintinueve novecientos vale pues veis que estamos haciendo aquí superventas y veremos a ver veremos a ver el presupuesto veremos a ver el presupuesto porque vamos a volver a llegar a los dos mil millones se va a liar se va a liar se va a liar vale claro de Jesús ciento veintinueve novecientos voy a pedir ciento cincuenta no creo que pague me diré ciento cuarenta y creo que siempre no vale vamos primero con ciento cincuenta ciento cincuenta no creo pues ciento cincuenta sí vale pues ciento cincuenta millones claro de Jesús pues otra venta aquí supermillonaria claro de Jesús que es el rillente cristiano y que no me lo quedo porque no va a seguir porque no va a subir más porque perdió potencial porque es uno de esos jugadores que al llegar al equipo perdió potencial como tantos otros hay muchos jugadores que al llegar al equipo perdieron potencial claro de Jesús es uno de ellos que podemos hacer pues no podemos hacer nada ya en este momento no puedo hacer nada si me hubiese dado cuenta en su momento pues lo podríamos haber solucionado a día de hoy ya no se puede hacer nada y claro de Jesús que es el rey anticristiano y que debería ser titular indiscutible dentro de este equipo no es titular indiscutible ni está en este equipo ni nada porque porque perdió potencial porque perdió potencial porque al juego le dio la gana eso espero que no ocurra a ver yo entiendo que vamos a tener potenciales dinámicos en en FIFA 20 pero espero que eso de los potenciales dinámicos quite de alguna forma esto de que la bajada si subida de su potencial al cambiar de equipo espero que así sea yo por lo que he entendido del potencial dinámico es que el potencial va a cambiar cuando empieza una nueva temporada ¿vale? cuando empieza una nueva temporada y en función de lo que el jugador haya hecho en la anterior el potencial va a cambiar ¿vale? eso es lo que yo entiendo o lo que yo he entendido por las explicaciones que hay del potencial dinámico pero espero que quiten el hecho de que al llegar un jugador a un nuevo equipo baje o suba el potencial espero que eso lo quiten espero que eso lo quiten porque no tiene sentido Vinicius que marca hemos ganado antes 1-2 no hay mucho más que ver ahora Vinicius vuelve a marcar marca Acuña bueno Tabárez ahora no es titular no sé si tendrá minutos se ha lesionado Ricky Post eso no me gusta que a Degari falla un penanti Tabárez ha salido y Vinicius hace un hat-trick 4 goles de Vinicius al Barça en esta eliminatoria y acabamos con un 5-2 global pues estamos en semifinales una temporada más estamos básicamente a una eliminatoria de otro triplete porque la liga está hecha la copa estamos en la final y sinceramente una temporada más estamos a una eliminatoria del triplete a ver si es que tenemos el mejor equipo a ver se puede perder perder se puede perder vale perder se puede perder pero teniendo este equipo es difícil teniendo este equipo es realmente difícil que no ganemos el triplete cada temporada y no lo hemos ganado el triplete cada temporada es que hay gente que dice no siempre ganas no veo la serie porque ya siempre ganas oye no siempre hemos ganado no siempre hemos ganado tripletes seguidos llevamos 12 temporadas vale pues en 12 temporadas llevamos 3 tripletes seguidos es decir hay 9 temporadas bueno a ver no hay 9 temporadas en las que no hayamos conseguido triplete pero no llevamos 12 tripletes seguidos no hemos ganado siempre todos los títulos vale hemos ganado 3 seguidos y este puede ser el cuarto esa sí pero 4 seguidos en 12 temporadas vale no han sido 12 tripletes ni mucho menos aunque sí es una realidad que hemos ganado muchísimos títulos esto mira aquí tengo la cuenta hemos ganado en esta serie 8 champions hemos ganado 10 ligas 7 copas 9 supercopas España y 8 supercopas de Europa lo que es un total de 42 títulos 42 títulos hemos ganado hasta el momento sin tener en cuenta los de esa temporada que pueden ser otros 5 teniendo en cuenta las 2 supercopas la liga la copa y la champions Joel Roberts ha llegado una oferta de cesión por Joel Roberts 5, 6, 7, 8 temporadas después yo no sé cuántas temporadas hace que Joel Roberts está cedible y es el Atlético de Madrid no tío después de años años a ver dentro del juego vale dentro del juego pero años dentro del juego con este jugador cedible y la primera oferta de cesión que es el Atlético de Madrid no no yo ya lo he dicho muchas veces cedería a los jugadores a cualquier equipo que no sea ni Atlético de Madrid ni Barça me llega el Atlético de Madrid no 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 es que no es que no es que no al Sevilla me lo pensaría porque el Sevilla ojo no no al Sevilla si se lo cedería pero ni Atlético de Madrid ni Barça lo que demostramos con esto también es que eso de quitar a los jugadores cedibles o de transferibles y volver a ponerlos funciona porque en no sé cuántos años yo no sé si llevamos 5 o 6 temporadas con este jugador cedible y es la primera oferta que ellos recibimos así que ojo ojo porque igual esto de quitar a los jugadores y ponerlos si funciona igual si funciona vale veamos Williams Williams se ha guardado para negociar el traspaso bueno ya la gente no pregunta pero yo yo lo vuelvo a explicar por si hay alguien nuevo viendo este vídeo yo guardo antes de negociar porque hay veces que el juego hace cosas raras tío veis que pone 83 600 pues hay veces que yo a lo mejor le pido 85 millones 1 millón 400 más y me rechaza y se le va la cabeza y rechaza y es por eso que guardo porque hay veces que hace cosas raras hay veces que el juego hace cosas raras 100 vale no vamos a llegar a 100 pero si a una cantidad muy cercana a 100 voy a pedir 95 vale podría pedir más pero 95 vamos bien 95 millones a Williams vale de este tenemos datos si deberíamos tener datos cuanto me costó a Williams me costó la cantidad de 0 euros no no creo que me costase 0 euros lo tengo que tener desactualizado eso Ash Williams eh buf voy a buscarlo voy a buscarlo así rápidamente y si no lo encuentro pasando hago una búsqueda rápida una búsqueda rápida no lo veo no lo veo no lo veo vale no tengo datos del fichaje de Ash Williams pero muy caro no debió ser porque además recuerdo que a este jugador lo fichamos cuando tenía creo que 16 años y salía con 60 y pico de media a este jugador lo fichamos con 60 y pico de media claro Jesús vendido Rillon de Cristiano Ronaldo 150 millones otra venta aquí super millonaria ¿tenemos datos? no no tenemos datos bueno el año que viene tendremos datos de todos los traspasos que haga vale pero en esta temporada no bueno en este año en este modo de carrera pues no hemos podido hacerlo vale partido contra Levante vamos a seguir no ¿quién nos ha tocado en Champions? vamos a echar un ojo anda mira somos campeones de liga pues ahí estamos otro día más en la oficina ¿no? quitando la primera temporada que la primera temporada no conseguimos ganar la liga en el resto sí sí finalista de Champions el Everton el Everton lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir el Everton es un equipo que a medida que avanza en modo carrera se convierte en uno de los equipos top de Europa yo recuerdo haberme enfrentado en alguna final de Champions al Everton el Everton vuelve a estar en una semifinales de Champions el Everton tiene Isidoro Cano jugador canterano nuestro que le costó 150 millones tiene Skriniar si no me equivoco que también le costó 100 millones nuestro ojo al Everton y también está el Salke también está el Salke Salke y Everton Salke y Everton los dos que cayeron en el mismo grupo y que ahora mismo están los dos en semifinales el Everton viene de eliminar al Milan otro de esos equipos que tiene una gran progresión y el Salke viene de echar al City por goles visitantes y antes de eso el Everton ha echado al Hoffenheim y el Salke al Monaco ojo ojo a Salke y Everton que son conmigo dos grandes equipos a medida que avanza el modo carrera vamos ahora contra el Levante voy con el equipo titular porque después viene el fin de semana hoy no vamos a acabar la temporada porque todavía quedan cinco partidos de liga seis finales de Champions Copa finales de Champions llegamos yo creo que sí hoy no vamos a acabar la temporada la acabaremos en el siguiente episodio seguramente vamos a dejar el episodio después de este partido aunque el episodio quede un poco más corto porque si no nos vamos a quedar sin contenido para un siguiente episodio y sinceramente creo que creo que hay que hacer un episodio más creo que hay que hacer un episodio más porque no llevamos ya 20 minutos no puede ser que nos metamos ahora esos cuatro partidos de liga que quedan dos seis finales la final la otra final es inviable así que tendremos un episodio final de temporada que será el siguiente y aquí nada pues cinco goles al Levante Payak Puig Mbappé Vinicius y Jordan Mitchell nuestro canterano de oro que algún día será titular no le queda mucho yo creo que no le queda mucho quizá la próxima temporada ya sea el momento de Jordan Mitchell quien sabe Caligari por cierto se me hubiera pasado por la cabeza que Caligari tuviese como posición la MCO si la tuviese lo podríamos poner en el centro del campo y podríamos poner a Mitchell de momento nos vamos a quedar así ¿vale? Yago Palacios por cierto ya llegará seguramente Yago Palacios canterano nuestro llegará al equipo ya lo veremos y por último para acabar tenemos una oferta de cesión por lo de Xavier Camacho es lo que decía antes lo que decía antes lo vuelvo a repetir quitar a los jugadores excedibles o transferibles y volver a ponerlos funciona porque a estas alturas de temporada no se suelen vender jugadores y que de repente hayamos recibido ofertas por Williams que no habíamos recibido en toda la temporada dos ofertas no es casualidad que por Juan Guerra hayamos recibido otras dos ofertas no es casualidad que por Camacho que no habíamos recibido ninguna oferta la recibamos ahora también no es casualidad y que por claro de Jesús hayamos también recibido una oferta no es casualidad incluso por Roberts que lleva cinco o seis temporadas cedible que hayamos recibido una oferta justo ahora también no es casualidad esto no es casualidad y quitarle a los jugadores excedibles y transferibles y volver a ponerlos es algo que funciona yo lo voy a dejar por aquí algo más que aprendemos hoy oye episodio 128 del modo carrera de Madrid y seguimos aprendiendo cosas del modo carrera el modo carrera es una evolución constante nunca se detiene y hasta hoy no tengo nada más que comentar espero que os haya gustado este episodio ¿vale? sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau